El domingo 7 de julio los ciudadanos de los distritos de San Manco en la provincia del Santa, Santa Rosa en Payasca y Guayán en Guarmey estarán eligiendo a sus nuevas autoridades ediles que gobernarán hasta el 2014 tras ser revocados sus actuales alcaldes. Ustedes muy bien saben, el día 7 de julio vamos a desarrollar las nuevas elecciones municipales en tres distritos de esta jurisdicción, me refiero a San Manco en la provincia de Santa, Guayán en la provincia de Guarmey y Santa Rosa en la provincia de Payasca. Hasta este momento todos los reportes que tenemos son en términos regulares, no hay incidencias mayores que pongan en riesgo o en peligro el proceso, de manera que en los próximos días ya tendremos nuevas autoridades municipales que reemplacen a los alcaldes y rectores que fueron revocados en la consulta popular de revocatoria del 30 de septiembre del año pasado. El jurado nacional y la ONPE somos organismos del sistema electoral que garantizamos la alternancia en el ejercicio del poder y que por lo tanto, si bien es cierto, la democracia no es elecciones, la elección es un componente de la democracia, creemos que es uno de los componentes más importantes y hay que asegurar que esto se haga y se realice con transparencia, con limpieza, a efecto de que el resultado de las elecciones sea la auténtica voluntad del pueblo. Así informó el presidente del jurado electoral especial, William Vizcarra Tineo, agregando que el proceso se lleva a cabo sin mayores inconvenientes en los tres distritos de nuestra región. No tenemos mayores incidencias en este momento, lo que estamos ya en momentos previos al despliegue del material, ya lo tenemos en la ONPE, en la ODP de Santa, el material electoral, en las próximas horas ya sale a los centros educativos donde se van a instalar los centros de votación. Hay efecto de que en hora de la noche, el día domingo, recojamos todo el material con los resultados exactos electorales básicamente para proceder a la contabilización y esperamos que el día lunes ya tengamos el 100% de los resultados. En el proceso a efectuarse este domingo, actuarán como veedores personal de la Defensoría del Pueblo y los fiscalizadores de la ONPE. Asimismo, dijo que se espera que el domingo por la noche ya se puedan conocer los resultados. En este momento lo que tenemos en el caso de Zamanco son cinco fiscalizadores distritales que están ya desplegados en la zona, coordinando con las diversas organizaciones, el cierre de campaña también de ellos, que es el día de hoy, y Defensoría del Pueblo, también ellos van a tener su personal. Transparencia también es una institución, un organismo privado que despliega también personal para los efectos de garantizar el normal desarrollo de los procesos electorales. En el caso de Zamanco son 3.195 electores los que van a superar el día domingo. Como repito, son 19 mesas electorales en un solo centro de votación, y dadas las circunstancias esperamos que el día lunes ya tengamos al 100% los resultados. En el resto de distritos son un promedio de 700 electores por cada zona. Tenemos un centro de votación en Guiña, otro en Guayán y otro en Santa Rosa. Eso, por la distancia, esperamos que ya el material esté llegando, que el material esté llegando al mediodía del día lunes, y que en horas de la tarde ya tengamos, como repito, el 100% los resultados. ¡Gracias!